¡Viva Barranca! ¡Viva Five! ¡Ormiga repelente! Oye, la verdad es que a mí el tema de la peli me ha tocado. Pablo, me ha hecho plantearme cosas. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Hombre, porque claro, yo me llevo guay contigo, ¿vale? Pero tenemos a Barrancas en custodia compartida. Ah, no sé. Claro, y os he oído hablar. A mí me gustaría dejarlo claro para que luego no haya dramas, Pablo. Bueno, vale. Nos separamos, por mucho que me duela, Barrancas te lo quedas tú, ¿vale? Porque... No, da igual, no os peleéis por mí A ver si me voy a emocionar, gracias Bueno, muy bien